Hace un tiempo lancé una encuesta para conocer sobre lo que significaba ser un docente innovador y una de las respuestas que me llamó la atención fue que significa ser un docente capacitado y actualizado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, yo soy docente y si revisamos la literatura científica encontramos diversas definiciones que están enfocadas en los resultados o cambios que podemos generar frente a haber aplicado una actividad innovadora y no necesariamente con tecnologías, así como la escuchas. ¿Qué te parece esta respuesta? Yo me quedo con esta definición. El docente innovador es aquella persona que sabe integrar metodologías, recursos y herramientas digitales para fomentar en sus estudiantes actividades de aprendizaje autónomo, colaborativo, entre otras habilidades que el mundo de hoy exige. Pero efectivamente necesitas capacitarte, pero debes romper con la creencia de que innovar es solamente utilizar tecnologías. Mejor aún, es momento de desaprender para reaprender en ese nuevo contexto. Y si tu meta es ser un docente innovador, te comparto tres claves que te ayudarán a reflexionar. Primero, identifica tus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tienes frente a este contexto. Segundo, identifica esas creencias que te limitan en tu desarrollo profesional para fortalecer tu mentalidad de crecimiento. Tercero, conoce cuáles son esos roles del docente frente a este contexto y situación. Si te gustaría saber más sobre este tema y conocer la ruta, las herramientas que necesitas para ser un docente innovador, déjame tu comentario debajo y suscríbete a mi canal que pronto te responderé. No olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de cada video que voy publicando.